Esta es la rutina de cada mañana de Doña Marina, una comerciante de San Marcos. Desde muy temprano recolecta leña, que posteriormente le servirá para encender fuego en su cocina artesanal. Parte la madera y cuando el fuego está listo, comienza a hacer tortillas, que son para venta y consumo personal. Fíjense que yo me voy a traer los trozos, yo los trocello, yo los rasgo, yo me los pongo en el lomo, en la cabeza o en el lomo y los traigo para la casa. O si no me voy hasta una finca a hacer los manojos y los traemos los manojos, ya aquí los dejo porque como la leña yo la utilizo para cocer frijoles. Doña Marina dice que durante este tiempo se ha acostumbrado a inhalar y prácticamente convivir con el humo. Asegura que lo hace por necesidad. Pues mire, gracias a Dios, el tiempo que yo tengo de palmear nunca he ido ingresada al hospital, ni nunca me han ingresado, de nada, de nada. ¿Acostumbrada ya a este humo? Sí, ya estoy acostumbrada. Pero sabe que es un riesgo. Sí, pues sí, es un riesgo. Y aunque para algunas personas esta práctica forma parte de su rutina, los especialistas aseguran que es una acción contaminante y muy prejudicial para la salud. Pueden ser principalmente enfermedades respiratorias, enfermedades cardiovasculares y en alguna medida también enfermedades neurológicas que con el tiempo se pueden presentar. Y un grupo importante que en los últimos años ha ido tomando un número importante de estos pacientes es el cáncer de pulmón. Además de otros tipos de cáncer que van a tener una asociación, pero en menor medida con la exposición al humo de la leña. Además, el doctor López señala al grupo de personas que pueden ser más vulnerables a contraer alguna enfermedad. La mayor incidencia de enfermedades respiratorias están principalmente en mujeres y en niños, que son, digamos, el grupo que más tiempo permanece dentro de casa y obviamente va a estar mayor tiempo expuesto al humo de la leña. De acuerdo a la encuesta de hogares y propósitos múltiples 2022, en el área urbana 1.7% de hogares utiliza leña para cocinar. Pero el panorama en el área rural es distinto. Los hogares que usan leña representan el 12.9%. Por eso, es importante que conozca algunas alternativas para eliminar el uso de leña como fuente de combustible para cocinar. Por ejemplo, cocina de gas, cocina eléctrica, cocina de biodiesel, cocina solar, entre otras. Kevin Lemus, TCS Noticias.